Amigos, ¿no les ha pasado que cuando ven un bebé tierno y hermoso en la calle, decimos, parece un bebé Gerber? Y es que hoy vamos a hablar de un concurso muy especial que tiene 5 años consecutivos realizándose en Venezuela. Hablamos del concurso Bebé Gerber. Los finalistas de este concurso serán famosos, y es que estos bebés con el consentimiento de sus padres tendrán un contrato para hacer imagen publicitaria de Gerber, así como los suministros de productos Gerber por un año. En Primicia Nacional les daremos a conocer los 12 finalistas y el bebé Gerber 2007. Todos son lindos representantes de diferentes regiones del país. La preelección de este año fue muy difícil, ya que se inscribieron más de 23 mil bebés. Imagínense, a todos gracias por participar, ellos también son bebés Gerber. Este año, por primera vez, la elección del grupo finalista se hizo pública, así que podemos decir que toda Venezuela tuvo la oportunidad de votar por sus bebés preferidos. Y ahora estos bebés serán los más reconocidos de Venezuela, gracias al concurso Bebé Gerber 2007. Valeria Hernández Chiré, tiene 10 meses y es de Caracas. César Alejandro Nieves Ferrer, tiene 9 meses y es de Caracas. Sofía Andreina Márquez Anselmo, tiene 10 meses y es de Maracay. Alessandro Romano Martini Rave, tiene 9 meses y es de Maracaibo. María Victoria Guerrero Sequera, tiene 10 meses y es de Valencia. Nicolás Jesús Luengo Gómez, tiene 8 meses y es de Maracaibo. Valeria Alexandra Cortés Pérez, tiene 18 meses y es de Barquisimeto. Santiago Andrés Sardi Pérez, tiene 12 meses y es de Puerto La Cruz. Luis Gustavo y Douglas Jesús Romero, tienen 11 meses y son de Puerto Píritu. Andrea Cristina Bodú Faoro, tiene 17 meses y es de Araure. Jesús David Guerrero Parada, tiene 10 meses y es de San Cristóbal. Erilin Valesca Anteliz Malpica, tiene 11 meses y es de San Cristóbal. Y tenemos al Bebé Gerber 2007, él es Fabián Jesús Zambrano Vitali. Tiene 9 meses y es de Caracas. Bienvenidos, está con su papá, con su mamá, Caballero Fabián. Un placer estar aquí en su debut en la televisión. ¿Y cómo se enteraron ustedes del concurso? Por la página web. ¿Y de quién fue esa iniciativa de que él participara? De su tía. ¿De su tía? ¿Lo consiente mucho la tía? Muchísimo. A ver, ¿cuál es la experiencia de ser papá de un bebé Gerber? Bueno, es bastante increíble, de verdad. Tener un bebé como Fabián o un bebé es muy bonito. Si es bebé Gerber, imagínate. Además, ¿cuál es el piropo o el comentario más bonito que le han hecho acerca del bebé? Qué mirada tan interesante tiene el N. Todo el mundo está pendiente de la mirada, Caballero. ¿Y usted quiere dar alguna declaración? ¡Bien! Ah, muy bien. ¿Se está expresando, Caballero? Qué hermoso, qué tierno, qué lindo. Sabemos la responsabilidad que implica ser papá, ser mamá, pero también una gran satisfacción. En pocas palabras, ser mamá. Es una experiencia única. Es una experiencia única. Gracias por compartirla con nosotros. Y yo quiero invitarles con todos estos bebés aquí a que vean el nuevo comercial de Gerber en el corte publicitario. ¿Verdad que también quieres un bebé Gerber? Lo que usted no vio de bailando con los gorditos en minutos. Hubo un altercat. ¿A qué jurado enfrentará en la polémica? ¿Se desatará una guerra? En minutos, en el líder. Como pediatra y madre, pensaba que todas las compotas eran iguales. Ahora sé que no es así. ¿Sabías que de las compotas para bebés entre 6 y 12 meses, Gerber es la única enriquecida con hierro? El hierro es un componente importante para proteger a los bebés de la anemia, manteniendo los alerta y activos, mientras crecen sanos y felices. ¿Verdad que también quieres un bebé Gerber?